¿Soy yo? ¿Me reconocéis? ¿Soy yo? ¿Me reconocéis? Sí, sí, sí. Soy yo. ¡Guau! ¿Me reconocéis? Ahora sí, vamos a empezar. Buenos días a todas y a todos. Me llamo Maísa, Maísa Marván. Soy narradora de cuentos. Me siento feliz de ser una leonesa que vuelve a su tierra aunque vive fuera y que vuelve a contar cuentos. Porque es que están las cosas complicadas. Así que esta mañana vamos a disfrutarlos. ¿Os parece? ¿Empezamos? ¿Habéis visto cómo se llama este espectáculo? A ver, venga, mamá. ¿De qué se ríen los ratones? Y casi. ¿De qué hablan los ratones? Pero está bonito, ¿eh? ¿De qué hablan? De qué se ríen. Me gustan las dos variedades. ¿De qué hablan los ratones? A ver, si ese es el título, ¿de qué irán la mayor parte de los cuentos? De ratones. ¡Oh, muy bien! Muy listos. Vamos a empezar con el primero. ¿Os parece? Por cierto, ¿a quién le dan miedo los ratones? No. Oye, aquella mamá. ¿En serio? Bueno, mira. Te voy a contar algo que te va a alegrar. En tiempos anteriores a la pandemia, esto que estamos viviendo, yo hubiera hecho una cosa. Esto lo vamos a contar porque es gracioso. Esta mamá ha dicho, me van viendo los ratones. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo que ahora no puedo hacer? Para ti es muy buena noticia. Hubiera ido a tu lado y te hubiera puesto aquí cerca a Tomás. ¡Oh, mamá! Pues estás en suerte porque como no puedo ir. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo hacía eso, superabas tu miedo. Porque Tomás es muy... Entonces, hubiera llegado ahí, te lo hubiera hecho así por aquí, por aquí, por aquí y lo hubieras cuidado toda la función. ¿Qué te parece? Mucho mejor ahora, ¿no? Muy bien, pues de todos modos, un besito para la mamá. Oye, pero ¿tú llevas una mascarilla de ratón? De gato. ¡Ah, de gato! ¡Ay, de gato! ¡Uh, lo voy a esconder! Por si acaso. ¡Pare familia! Allí, venga, vamos. Pues fíjate lo que hubiera pasado de la que te has libra. Bueno, pues a mí los ratones me encantan y los cuentos de ratones me encantan. Pero ¿podrás soportarlo, mamá? Sí, porque no van a salgar de ella. Si quieres luego te dejo... Ah, no, que no se puede con la pandemia. Si no, te dejo con mi colgante de ratón. Bueno, vamos a contar una historia que empieza así. Érase una vez un... Ratón. Un bosque. Un bosque, ¿lo veis aquí? Lo chulo que es. Érase una vez un bosque en el que vivía una familia de... Ratón. Sí. Si me ayudáis, me encanta. Esa familia de ratones estaba formada por mamá, que tenía aterrado a los gatos, papá, y después 25 ratoncillos. ¡Ala! ¿A qué molaría? ¿Cómo lo ves, papá, tener una familia de 25 hijos? Salgo corriendo. Sales corriendo, ¿no? Bueno, bueno, esto en el mundo de los ratones es normal. Eran 25 pequeños ratones hermanos revoltosos, juguetones, y lo que más les gustaba hacer era salir al bosque a jugar a jugar por la noche. Justamente cuando en lo alto del cielo aparecía la... Cuando en lo alto del cielo aparecía la luna, toda la familia de ratones estiraba las patitas delanteras, las patitas traseras, se atusaban los bigotes, abrían la puerta de la madriguera y papá decía, ¡Ala! A jugar al bosque. Estaban saliendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así hasta los 25. Y luego mamá cerraba la puerta de la madriguera y se iban a jugar al bosque. Y dentro del bosque lo que más les gustaba era correr entre los árboles, esconderse debajo de las hojas que se caen en otoño y en invierno y comer moras. ¿A quién le gustan aquí las moras? ¡Uh, guay! Lo único es que a los ratones lo que no les gustaba eran esos pinchacitos que dan las zarzas de vez en cuando cuando estiras la mano, ¿sabéis? Para coger una mora, ¿qué haces? ¡Ay! Pues a ellos tampoco les gustaba. Pero jugaban y jugaban y jugaban. Y aquella tarde, la tarde de esta historia, el más pequeño de todos hizo una cosa diferente. Estaba así como un poco cansado. A veces no os pasa que habéis jugado tanto, uff, que estáis un poquito cansados. Y cansadas, ¿no os pasa? ¿Sí? Y que os dan ganas de sentaros o acostaros un poquito. Pues el ratón pequeño encontró una hoja de roble, un árbol que suelta las hojas en otoño y dijo, ¡qué chula! Me voy a esconder debajo y voy a echar un sueño. Y se metió debajo de la hoja, se tapó bien y se quedó profundamente dormido. Y mientras tanto, el resto de la familia, los otros 24 hermanos, papá y mamá, corrieron, jugaron, saltaron, mordisquearon moras y cuando llegó la hora de volver a casa, regresaron tranquilamente. Pero, ¡oh, oh! ¿Quién se había quedado dormido debajo de la hoja? El pequeño. El pequeño no se enteró de nada y se despertó. Se despertó cuando ya la luna estaba muy alta, muy alta, muy alta, en el cielo y el bosque estaba muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Y de pronto, levantó la hoja y dijo, ¡eh! ¿Dónde estás? Y no respondió nadie. Así que el ratoncito salió de debajo de la hoja, cogió el camino, empezó a caminar y de pronto, delante de él, ¿qué vio? Un gato. Un gato, pero tú sabes que es un gato. ¿Lo tienes súper claro? ¡Zo, es segura! ¿Sí? De pronto, el ratón pequeño se encontró con dos ojos que lo miraban fijamente y el ratoncito dijo, ¡ay! Me da un poco de susto. Pero ante todo, educación. Hola, buenas noches, ¿quién eres? Y del otro lado de los ojos respondió una voz, ¡soy un... ¡zorno! ¿Qué haces tan solo en este bosque? ¿No ves que está muy oscuro y lleno de peligros? Y el ratón dijo, ¡uh! Pues es que verás, me he quedado dormido y no sé dónde está mi familia. ¿Tú me podrías ayudar? Y el zorro miró y dijo, ¡pero yo no sé dónde vives! Si quieres un consejo, vete por aquel camino de allí y corre, porque esto está muy oscuro y lleno de peligros. y el ratón sintió un poco de susto, le dio las gracias al zorro y salió, ¡corre, que te corre, que te corre, que te corre, que te corre! Pero no había recorrido ni tres metros cuando de pronto delante de él se encontró... ¡Un búho! ¿Tú estás seguro de que es un búho? ¿Sí? El ratón dijo, ¡ay, madre mía, qué noche! Esto está muy difícil, pero ante todo educación. ¡Hola, buenas noches! ¿Quién eres? ¿Un búho o una lechuza? ¿Búho o lechuza? Venga, vamos a votar. ¡Búho! ¡Lechuza! Muy bien, muy bien. Es que hay que entrenar. Pues del otro lado resulta que... No era una lechuza. Es un animal que tiene un nombre muy curioso porque tiene nombre de chica. Se llama Marta. ¿Un bofeta? No, no. Es una Marta. Papá, ¿luego le explicas qué es una Marta? ¿Lo ves aquí? ¿La ves? ¿La ves dibujada? Después, papá... ¿Sabéis lo que es una Marta, mamás y papás? No, pues ya tenéis tarea para esta tarde un ratito. Buscáis en internet Marta y le explicáis qué animal es. La Marta miró al ratón y le dijo, ¡Mmm! ¿Qué haces aquí tan solo? ¡Ay, es que me he perdido! Y no sé dónde está mi casa. ¿Tú me puedes ayudar? Y la Marta dijo, ¡Yo no sé dónde vives, amigo mío! Pero si quieres un consejo, ¡Vete rápido! Porque este es un bosque muy oscuro y lleno de... Muy bien. ¿Ensayamos y lo hacemos todos al unísono? Venga. Es un bosque muy oscuro y lleno de... ¡Genial! El ratón dijo, ¡Ay, me parece que esta noche va a ser muy larga! ¡Gracias, Marta! Y se fue por aquel camino, corre, que te corre, que te corre, que te corre. Pero como las patitas de los ratones son muy pequeñas, no había recorrido ni cinco metros cuando de pronto... Seguro hubo lechuza, ¿no? Fijo. ¿A la de una? ¿O qué? ¿O un lobo? A ver, venga, vamos a votar. Lobo. ¿Quién cree que es un lobo? Bueno, muy bien. ¿Quién cree que es una lechuza? Yo. ¿Quién no sabe, no contesta? Muy bien. Es que esta opción siempre hay que contemplarla. ¡Uuuh! ¡Era una lechuza! ¡Bravo! Daros un aplauso, que lo habéis acertado. Genial, pero con ganas, con ganas. Muy bien. ¡Penúntale! ¡Oh, oh! Cuando la lechuza vio al ratón, se relamió. Porque no sé si sabéis, os lo voy a contar ahora, que no nos ve nadie. Las lechuzas comen a los ratones. Por favor, ovación para él. Por favor, aplauso fuerte. Gracias, mi amigo. Gracias, Miguel. Ahí estamos. Tenéis un crítico en el bosque. Por favor. Las lechuzas comen ratones. Y esa lechuza vio que el ratón estaba súper apetitoso. Y dijo, ¡ay! Me lo voy a comer. Y el ratón, que tenía muy bien estudiada la lección, dijo, ¡ay! Me voy a comer. Miró a la lechuza y le dijo, ¡Hola, lechuza! Buenas noches. Ante todo, educación. ¿Qué tal? Y la lechuza le dijo, pues muy bien, porque acabo de cenar. Y tú vas a ser mi postre. Y el ratón dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Soy muy pequeño. Muy pequeño. Nada. Un bocadito de nada. Y estoy lleno de pelos. Un bocadito de nada. Eso es. Genial. Gracias por hacer el ratón, mi amiga. Tania, gracias. Entonces, si quieres un consejo, déjame que engorde. Y dentro de un año vuelvo y me comes. ¿Qué tal? Pero mientras hacía esto, el ratón por detrás hizo una cosa que yo no sé si vosotros conocéis y vosotras. ¿Hizo así? Hizo así. ¿Esto nunca lo habéis hecho? Sí. Es cuando dices una mentirijilla. Es como, ay, que me perdonen, que digo una cosa, pero no la voy a cumplir. Pues eso hizo el ratón. Se puso así con la patita y dijo, vuelvo dentro de un año. Para que me comas, ¿vale? Y la lechuza pensó, pues dentro de un año mucho más gordito, estaría más sabroso. Vale, le dijo el ratón. Pero lo prometes. Sí. Y la lechuza le dejó salir corriendo. Y el ratón corrió, 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 corrió. Y cuando estaba lejos le dijo, por cierto, lechuza, ¿tú sabes dónde está mi casa? Y la lechuza dijo, no me tientes. Que todavía te como hoy. Y ese ratón siguió corriendo. ¿Y qué vio? Un zorro. Un lobo. El zorro ya salió. Un lobo. ¿Tú qué crees que es? Que yo la hombre que me viene a la cabeza es un... Un gato. Un gato. Un gato. ¿Podría ser un gato? Yo también lo creo. ¿Sí? ¿Lo creéis? ¿Podría ser un gato? ¿Cómo lo ves tú, Berta? ¿Podría ser un gato? Como el que llevas en la mascarilla. ¿Sí? El ratón vio los ojos y dijo, ¡Ay, otra vez no, por favor! Estoy muy cansado. Quiero llegar a casa. Quiero cenar queso. ¡Tengo hambre! Pero como era súper educado, dijo, Bueno, ante todo educación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién eres? Y del otro lado se escuchó, Marramamiao. Marramamiao, qué suerte tengo, dijo la gata. Un rico ratón. ¡Me lo voy a zampar! Porque las gatas, igual que las lechuzas, comen ratones. Y el ratón pensó, ¡Ay, padre mía! Es que esta noche, no la voy a olvidar nunca. Así que como ya había hablado con la lechuza, el ratón hizo así. Hola, mira, gata, te lo voy a contar rápido. Soy pequeño, tengo poca carne, tengo mucho pelo. Si esperas un año, voy a comer mucho, te prometo que vuelvo. Y me comes, ¿vale? Y la gata, que se acababa de limpiar las uñas, lo pensó mejor y dijo, ¡Mmm! Me gusta ese trato Marramamiao. Si vuelves dentro de un año, te zampo de un solo bocado. Vale, vuelvo. Y se fue, corre, que te corre, que te corre, y ya ni siquiera le preguntó a la gata dónde estaba su casa, porque lo que el ratoncito quería era encontrarla y llegar. Y de pronto, en medio del camino del bosque, es un monstruo. ¿Qué me dices? Un monstruo, porque solo tiene un ojo. A mí me dan un montón de miedo los monstruos, ¿eh? O sea, sinceramente, espero que no sean monstruos. Sí, es monstruo. No, 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 no. Un monstruo. Que no, que no, ¿cómo, qué decís? Un monstruo. Que no. Un monstruo. No, no, que a mí me hace raro. Un monstruo. Ay, no. Qué crueldad. A mí me dan muchísimo miedo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo, ¿no? Ay, no quiero ni abrirlo. Seguro. Lo voy a abrir con los ojos cerrados, porque como sea un monstruo... Es un pájaro. Ay. Uf, menos mal. Era una urraca. Una urraca que dormía de lado, en una rama, sobre una patita con un ojo cerrado y el otro, abierto. Y claro, el ratón corría tan fuerte que chocó contra el árbol y movió un poquito las ramas y despertó a la urraca y la urraca dijo, ¿Quién está ahí abajo? Y el ratón dijo, Ay, te juro que no puedo más. ¿Me quieres comer? La urraca dijo, Bueno, yo no como ratones. ¡Baj, qué asco! Tienen mucho pelo. Pero escúchame, amigo, ¿qué haces tan pequeño y solito en el bosque? Ay, es que me he perdido y ya no sé dónde está mi casa. ¿Tú me puedes ayudar? La urraca dijo, Pues yo es que tengo mucho sueño y no sé dónde vives. Anda, si quieres un consejo, coge aquel camino y corre, 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 porque este bosque está muy oscuro y lleno de... Y el ratón, que ya no podía más y quería cenar su trozo de queso, salió corriendo, pero es que... no había dado ni dos pasos. Bebés, bebés de algo. Bebés de algo. Pollitos. Me encanta, me encanta Miguel. Dice... Bebés o pollitos. Con la seguridad de un experto, bebés de algo. Pollitos, Miguel. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Así me gusta. Si tienes una idea, papás, mamás, defendámosla. O sea, ¿no? Como Miguel. Pues no. 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 a avisar a tu casa. Venga, tranquilo, quédate aquí. Y el ratón suspirió aliviado y dijo ¡Ay, por fin ya van a buscarme! Se sentó junto al árbol, apoyó el cuerpecito en el tronco y se quedó dormido. Porque cuando corres aventuras te entra un sueño. Se quedó dormido un minuto. Y al abrir el ojo, madre, qué susto se llevó. Porque delante de él ratones. Mamás, papás, ¿os dais cuenta de cómo les gustan los finales felices? Se llevó el susto del sigo porque delante de él había un montón de ojos que no conocía y el ratón empezó a temblar y dijo ¡No me lo puedo creer! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Quiero comer queso! ¡Tengo miedo! Y cuando no había terminado de decir todo esto, escuchó una voz conocida que decía ¡Tranquilo! ¡Que ya estás en casa! Resulta que toda su familia había salido a buscarlo. ¿Por qué? Porque al sentarse a comer los 25, el plato más chiquito se había quedado vacío. Y mamá y papá sintieron el corazón que les hacía ¡pum, pum, pum! ¡Uh! ¡Le explotaba! ¡Se ha perdido el pequeño! Dejaron el queso en el plato y salieron ¡corre, que te corre, que te corre, que te corre! Y con la ayuda de los murciélagos, que eran sus primos, encontraron al ratón pequeño. Todos juntos volvieron a casa. Se sentaron a la mesa. Y tengo yo una pregunta que haceros. ¿Creéis que lo castigaron y le dejaron sin queso por no haber ido a casa? ¿O le dieron doble ración? ¿Sabes que yo un día vi un ratón? ¿Sí? Ahora me lo cuentas. Tú, respóndeme a esto antes de contármelo. ¿Doble ración o le castigaron por perderse? Doble ración. ¿Doble ración? Está claro. Mamá y papá le pusieron el trozo más grande que aquel pequeño ratón había visto nunca. Y contentos y felices, cenaron y descansaron aquella noche. Y antes de la pregunta de Miguel, he de deciros que si un día te pierdes en el bosque, tienes que hacer dos cosas. Una, ser valiente. Y dos, ser educado. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. A ver, a ver esa pregunta. A ver, a ver. Ya, perdonadme, que es que los calores y la… A ver esa pregunta, Miguel. ¿Tú viste una vez un ratón? Lo vi en el bosque y también vi un topo. ¡Guau! Un topo lo queríamos coger, pero al final se puso por los piques y ya no lo pudimos coger. Claro, es que el pobre topo vaya susto. Vio unos humanos y dijo, mejor me escondo. ¿Habéis visto animales el resto? Dime, Miguel. El ratón fue por un canarón, pero estaba sin agua. Y andaba por ahí, corre, que te corre, que te corre, ¿no? Aquella mamá hubiera muerto. Si veis el ratón por el canarón. ¿Habéis visto algún otro animal en el bosque? A ver, dime, Zoe. Espera, espera, Miguel. Ahora voy. Una vez vi al ratoncito Pérez. ¿En serio? En serio. Vamos a ver, yo llevo toda la vida intentando verlo. ¿Pero tú conseguiste verlo? Sí. ¿Y cómo es? Pues me hice la dormida y lo conseguí. Pero a mí, como no se me ocurrió ese plan nunca, ¿alguien más ha visto al ratóncito Pérez? ¿Y a los reyes magos? ¿No? Una vez. ¿En serio? ¿Y también te hiciste la dormida? Sí. Mis abuelos, los tres reyes magos los oyeron. ¡Jo! Pero, ¿esto por qué les pasa a los demás siempre y a mí no? Me da mucha rabia. Miguel Ángel, ¿eras tú? Miguel Ángel, ¿sí tú has visto al ratoncito Pérez? No. Chicos, los que estáis ahí detrás de la cámara, ¿habéis visto al ratoncito Pérez? Me da mucha rabia porque yo siempre lo he intentado y siempre me quedaba dormida. La próxima vez que se me caiga un día... No. No, eso no. Porque va a ser grave. No. La próxima vez que sea el día de reyes voy a intentar estar despierta toda la noche, ¿vale? A ver si lo consigo. Quizás no. ¿Contamos otro cuento? Sí. ¿De ratones? Sí. Venga, va. ¿Qué tal mamá? ¿Lo llevas bien? Sí. Bien. No tienes mucho susto, ¿no? Vale. Vamos a ver. Este me encanta. Mira. Había una vez, en medio de un canalón, una pequeña madriguera de ratones. Y en esa madriguera había uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ratones. Fíjate mamá, siete juntos, ¿eh? Sufrirías. Pero os voy a contar algo. Eran siete ratones a los que les pasaba una cosa muy curiosa. Estaban ciegos. Estaban ciegos. No veían. Este no te puede dar miedo, mamá. Una mañana muy temprano, el primero de los ratones, que era de color rojo, se preparó para salir de la madriguera, se atusó las orejas y los bigotes, cogió energía y salió corriendo de la madriguera como no veían. Iban siempre, corre, que te corre, que te corre, porque sabían que el camino estaba libre. Así que salió corriendo y patapumba. Se chocó contra algo. ¡Au! Dijo el ratón. ¡Qué golpe! Tocó con las patitas. ¡Es un lobo! Espera. ¿O lisqueó? Sacó la lengua y chupó y regresó corriendo a la madriguera y dijo, ¡No me lo vais a creer! Pero delante de la puerta han puesto una columna, como esa que está en el medio. Tenéis que tener muy cuidado, mis hermanos, mucho cuidado al salir. No te vayas a chocar contra la... ¡Ah, guay, guay! Dijeron todos. ¡Gracias, gracias! Y el segundo que salió de la madriguera fue de color... ¿Naranja? ¿Naranja? ¿Azul? ¿Azul? No. ¡Verde! Fue de color verde. Y este, como su hermano, el de color rojo, le había advertido de la columna, salió con mucho cuidadito. Hizo así, rodeó y, de pronto, patapum. Se chocó con una cosa muy rara. Y volvió corriendo a la madriguera y dijo, hermanos, no hay ninguna columna. Tened cuidado. Lo que hay es una serpiente. ¿Una serpiente? Dijeron todos. ¡Qué susto! ¡Gracias por avisar! Y salió el siguiente. ¿Qué era de color? Azul. Y el de color amarillo salió con cuidado, esquivó por aquí, esquivó por el otro lado, pasó por el medio y dijo, ¡ay! Se pinchó. Volvió corriendo y avisó, joder, desde luego, ¿cómo sois? No hay ninguna columna ni ninguna serpiente. Hay una punta de flecha. Y me ha pinchado el culete. Que no, que no. Y entonces los tres empezaron, que no, que no, que no, que hay una columna, que hay una serpiente, que hay una flecha, ¡ay! Y salió el de siguiente color, que es de color... Azul. Azul. No. Morado. Morado. Y el de color morado no fue por ahí, no fue por aquí, no fue por aquí, pero encontró un caminito un poquito más por aquí, subió, 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 recorrió, 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 bajó, entró en la madriguera y dijo, ¡qué exagerado sois! No hay ninguna columna, ni hay una serpiente, ni pincha nada. Lo que hay es un enorme acantilado. ¿Sabéis lo que es un acantilado, chicos y chicas? Sí. ¿Qué es? A ver, Marcos. Pues como, como si todo está plano, hay una bajada gigante. Por favor, dadle un aplauso, porque es que... Bravo, mi amigo. Qué mejor definición de un acantilado que está todo así y luego baja de pronto. Pues eso fue lo que se encontró el ratón morado. Y todos los demás, que no, que no, que hay una columna, que hay una lanza, que hay una... Todos discutiendo y salió el siguiente, que es de color... No, no, no. Era el más gordito de todos, de color naranja. Y este salió muy tranquilo, porque, uff, solo le gustaba comer y no quería correr. Y salió muy tranquilo y no chocó con nada. Y de pronto, el de color naranja sintió que le venía un aire muy fresquito. Muy fresquito. Y dijo, uy, qué bien se está aquí. Y se sentó y se quedó allí mientras el aire fresquito le daba. Y cuando terminó de descansar volvió y dijo, anda, que no sois exagerados todos. No hay nada de lo que decís. Lo que hay es una corriente de viento súper fresquito. Yo creo que era un abanico. Y todos los demás. ¿Cómo? Tú estás tonto. Hay una columna y una punta de lanza... Todos discutiendo, discutiendo... No se ponían de acuerdo. Y al ratito salió el siguiente, que es de color... Azul. Por fin. Azul. Claro. Y el de color azul... En vez de ir por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, hizo así... Y... ¡Pas! Se dio un golpe y volvió diciendo, me ha dado una cuerda en una oreja. Me duele mucho. Sois todos unos mentirosos. Y todos. ¡Que no! ¡Que hay una columna! ¡Que hay una punta de lanza! ¡Que hay un abanico! ¡Que hay una cuerda! Y como no se ponían de acuerdo, discutieron y discutieron toda esa noche. Y de pronto el más viejito de todos dijo... ¡Basta! Que por cierto, ¿de qué color era? ¡Ris! 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 ¡Blanco! ¡Blanco! Porque los viejitos tenemos el pelo blanco. ¿Vale? Y el más viejito de todos dijo... ¡Basta! ¡Basta! ¡Que me tenéis las orejas! ¡Que ya no puedo aguantar más! ¡Voy a salir yo a ver lo que hay! Y ya sabéis que cuanto más viejitos son los ratones y algunas personas más listas son. Y entonces el más anciano salió despacito y miró... Bueno, miró, olisqueó, chupó, tocó, subió, bajó y se pasó allí casi todo el día. Y cuando estaba a punto de anochecer volvió dentro de la madriguera y dijo... ¡Mmm! Ya sé lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? Dijeron todos. Es una colina, es una puta de lanza, es una serpiente, es un abanico, es una cuerda, es un acantilado. Y dijo... Yo os voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que fuera, justo delante de la puerta, hay un animal que tiene patas fuertes como columnas. Delante de la madriguera hay un animal que tiene en la cara una nariz que parece una serpiente. Delante hay un animal con una cabezota tan grande como un acantilado. Unas olejotas que cuando abanican dan aire. Y una cola chiquitica que parece una cuerda. ¡Un elefante! Eso, ni más ni menos, es lo que había delante de la madriguera de los ratones. Un enorme elefante que estaba tranquilamente buscando hojas frescas. Y colorín colorado, el segundo cuento se ha acabado. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos un poquito? Venga, vamos. Bien. Mirad. Vamos bien a tiempo. Voy a contar uno de mis cuentos favoritos. Es que me encanta esta historia. Pero, en honor a aquella mamá que te llamas... Sonia. Sonia no tiene ratones. ¿Te parece bien? Este es para ti en especial. Bueno, vamos a ver. ¿Eras una vez un bosque? Con los árboles tan juntos, tan juntos, tan juntos, tan juntos, tan juntos... Que cuando el sol quería meter un rayo casi no podía. Fíjate que estaban juntos. Estaban tan juntos, tan juntos, tan juntos... Que cuando la luna quería alumbrar, casi su luz no pasaba. Y en el corazón del bosque había un sitio que se llama claro del bosque. ¿Sabéis lo que es eso? Eh... No, no, no. Más o menos. A ver, inténtalo, Marcos. Como... Como... Un sitio donde hay luz. Donde no hay árboles. Bravo. Aplauso para Marcos. Muy bien, muy bien. El claro del bosque es un sitio donde los árboles están muy separados y se puede colar la luz. Pues en el claro de aquel bosque había una casa chulísima. Tenía las ventanas verdes, la puerta redonda amarilla y el tejado azul. Molaba. Y dentro de la casa vivían dos... Batones. No. Pero está muy bien. Podría ser... Vivían dos... Dos... Dos gusanos. ¡Gusanos! Me encantaría, pero no. Vivían dos... Venga, mamás, papás, también podéis jugar. Personas. Mmm... Casi. Sí, sí, por ahí va. Pero eran dos... Enanitos. Enanitos. Abuelos. 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 Eran dos abuelos. Mira, el abuelo era guapísimo. Era todo calvo, calvo, calvo y tenía un pelo aquí. Y los días de viento se lo peinaba con mantequilla para que no se le despeinara cuando soplaba el viento. Tenía la cara arrugada como una uva pasa. Los ojos marrones como la nocilla. Mmm... Qué rica. Y luego tenía las piernas flacas como las patas de una gallina. Era guapísimo. Y la abuela era todavía más guapa porque tenía el pelo blanco como una nube. Los ojos azules como el cielo del verano. La cara, Tania, arrugada, arrugada como una nuez. Y las piernas flacas como un alambre. Y el abuelo se llamaba Teo y la abuela se llamaba Luisa. Y vivían en el claro del bosque. Y una mañana muy temprano el abuelo se despertó y dijo, ¡qué hambre tengo! ¿Os pasa algunas veces mamás y papás que os despertáis como si tuvierais un agujero aquí? Yo sí. Pues el abuelo dijo, ¡me muero de hambre! Abuela, pones todo el desayuno que te queda muy rico. Y la abuela dijo, es que siempre me toca a mí, ¡qué pesado! Y el abuelo dijo, pero si tú me lo pones, yo te voy a dar lo que más te gusta. ¿Y sabes lo que más le gustaba a la abuela? Catorce besos en la punta de la nariz. Y el abuelo dijo, ¡muy, muy, 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 muy! Y le dio quince. Aquí todos. Y la abuela súper contenta se levantó y dijo, ¡venga, te lo pongo hoy! Saltó de la cama, se puso las zapatillas, se puso la bata, se fue a la cocina, abrió la despensa y de pronto dijo, ¡oh, oh! En la despensa no había nada. Vivían en el claro del bosque, no estaba el mercadona, ni el lupa, ni el día, ni nada. Y la abuela dijo, ¡mmm! ¿Y qué le pongo yo ahora de desayuno al abuelo? Rebuscó, rebuscó y rebuscó entre las estanterías y encontró cuatro cosas. ¿Me ayudáis? A recordarlas, que a mí se me olvidan. En casa ayudadme también, por favor, que es que a veces la memoria se me pierde. Cuatro cosas muy fáciles. Una pizquita de harina. Repetís conmigo, una pizquita de harina, un poquito de sal, unas gotitas de agua y un huevo. Repetimos, una pizquita de harina, un poquito de sal, unas gotitas de agua y un huevo. Y la abuela dijo, ya está, con esto hago el desayuno. ¿Sabéis qué hizo con eso? Tortitas. No. Eso sería el león. Pero este bosque estaba en otro sitio y la abuela hizo... Huevos. Un kolobok. Ay, ¿no sabéis lo que es un kolobok? Papá, ¿aquí no desayunáis kolobok? Bueno, yo que soy de aquí, la verdad es que no. Hay que irse un poquito más lejos para desayunar kolobok. Lo desayunan en Rusia, en los bosques de Rusia. Y un kolobok es una cosa que está muy buena. ¿Sabéis con qué se hace? No. Con una pizquita de harina, un poquito de sal, unas gotitas de agua y un huevo. 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 Y la abuela, con todo eso, amasó, 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 amasó una bolita de kolobok redonda como vuestras cabezas. Luego abrió el horno, metió el kolobok dentro, cerró, lo puso a la temperatura justa y se fue a llamar al abuelo. El abuelo estaba que se subía por las paredes de hambre. Y dijo, abuela, ya está el desayuno. Bueno, que no, que pesado. Estate tranquilo. Vete a cortar un poco de leña y cuando vuelvas el kolobok estará hecho. Y el abuelo se fue, dispuesto a partir unos pedacitos de leña y dentro del horno el kolobok se fue poniendo doradito, morenito. Y toda la cocina empezó a oler a pan. Porque eso es un kolobok. Cuando el timbre del horno hizo... No, 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 no. La abuela fue, abrió... Ahora están muy rápidos, que me quemo fijo, ¿eh? Sacó el kolobok y dijo, ¡uh! ¿Cómo quema? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Estoy quemando. ¿Dónde lo dejo? En la mesa. Ay, gracias mamá. Pero en la mesa va a tardar un montón en enfriarse. Y además la abuela no tenía frigorífico. Así que lo acercó a la... Ventana. Ventana. Muy bien. Abrió la... Ventana. Y se fue a buscar al... Que estaba cortando... Leña. ¡Oh, fantástico! Y cuando el kolobok estaba apoyado en un platito en el alféizar de la ventana, que es esa parte que tienen las ventanas por fuera para apoyar cosas, de pronto en el bosque sopló... El viento del norte. Que es un viento mágico. Después te lo cuento. No te preocupes. Y el viento del norte, además de ser un viento muy rápido, es un viento muy travieso. Y le gusta hacer trabé. Como a vosotras y a vosotros. Como tiran la madera. Mmm... ¿Sabes lo que hizo, Miguel? Bajó en una ráfaga muy rápida... Y le dio un beso al kolobok en la cabeza. Y nada más darle el beso al kolobok, que era una bolita de pan que estaba en un plato enfriándose, en cuanto recibió el beso del viento del norte, el kolobok despertó. Y le salieron dos. ¡Ojo! Del color del chocolate. Una. Una. Boca. Dos. Orejas. Dos. Manos. Y dos. Piel. Y de pronto el kolobok se desperezó y dijo... ¡Ay! ¡Que me cuelo! ¡Claro! Porque olía pan. Y después miró y dijo... ¡Ay! ¡Que cocina tan fea! Y luego vio la ventana abierta y dijo... ¡Ay! ¡Me voy a correr aventuras! Que es esto que se nos ha olvidado un poco pero que volverá. Guay. Y el kolobok saltó y fue... ¡Camina, que te camina, que te camina, que te camina, que te camina! Metiéndose, adentrándose en el bosque. Pero olía tan rico que de él salía como ese humillo de los dibujos animados. ¿Sabéis? Donde todo huele rico. Y los animales del bosque empezaron a salir detrás de aquel olor. Y el primero que salió al camino fue un... ¿Aquí rápido? Un... ¿Un qué? Un zorro. Un zorro. Y el zorro miró y siguió corriendo. Pero salió otro. Otro zorro. ¡No, hombre, no! ¡Hay muchos animales en el bosque! ¡Lago! ¡Venga, vale! El lobo me venga. El lobo me vale. Y el lobo llegó y dijo... ¡Ay! ¡Que bien hueles, kolobok! Te voy a zampar. Y el kolobok, que era pequeñito, pero aventurero porque acababa de despertar, se puso así delante del lobo y le dijo... ¡Ay! ¡Un momentito! ¡A mí no me come nadie! Porque yo soy pequeño, pero valiente. El lobo lo miró y se quedó un poco pasmado. A veces os quedáis pasmadas y pasmaros vosotros. Así como... ¿Eh? ¿Ves? Pues el lobo se quedó así y el kolobok aprovechó y salió... ¡Corre, que te corre, que te corre, que te corre, que te corre! Y al camino salió... ¡Venga, que hay muchos animales en el bosque! ¡Vamos! ¡Ratones no! ¡Venga, mamá! ¡Un conejo! Y el conejo salió, puso las orejas y dijo... ¡Mmm, que bueno debes estar! ¡Te voy a comer! Y el kolobok me le dijo... ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Mira, yo soy pequeño, pero a mí no come nadie! Y el conejo se quedó... ¡Pasmado! ¡Claro! Y el kolobok siguió... ¡Corre, que te corre, que te corre! Y papá, salió otro animal, una... ¡Serpiente! ¡Una serpiente! Y la serpiente llegó... La serpiente siempre habla, mi voz baja... Y dijo... ¡Shhh! ¡Te voy a papear! Y el kolobok dijo... ¡Ay! ¡Qué pesadas estáis todas en este bosque! ¡Yo soy pequeño, pero a mí no me come! ¡Nadie! Oye, si me ayudáis con la voz del kolobok... ¿Qué tal si la hacemos así, como la tiene él? ¡Es un poquito aguda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Genial! Pero hay que decir toda la frase igual, ¿vale? ¡Ay! ¡Yo soy pequeño, pero a mí no me come nadie! ¡Venga, la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡Yo soy pequeño, pero a mí no me come nadie! ¡Yo soy pequeño, pero a mí no me come nadie! ¡Fantásticos koloboks! ¡Muy bien! Y él siguió... ¡Camina, que te camina, que te camina! ¡Venga! Y al camino salió... ¿Qué, Marcos? ¡Una... ¡Ciervo! ¡Una ardilla y un ciervo! ¡Cada uno llegaron por un lado del camino! Y los dos al tiempo dijeron... ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Te vamos a comer juntos! Y el kolobos dijo... ¡Ay! ¡Qué pesadez! ¡Yo soy pequeño, pero a mí no me come! ¡Nadie! Oye, y así toda la mañana y toda la tarde saliendo animales que se lo querían comer. Y él, escapando. Hasta que al final se estaba poniendo el sol y quedaba solo un animal, y lo ha dicho Miguel el primero, que es el más listo del bosque. ¡El zorro! ¡El zorro! ¡El zorro! Y es que el zorro la primera vez que lo vio pensó... ¡Y corre mucho! ¡Corre un montón! ¡Y piensa mucho! Y el zorro dijo... ¡Voy a esperar a ver qué pasa! Y esperó toda la mañana y esperó toda la tarde y fue viendo lo que pasaba. Así que el zorro tomó una decisión y se puso en medio del camino. Y el kolobok regresaba a casa súper contento. ¿Sabéis que a veces cuando consigues hacer una cosa muy difícil, a que te pones muy contento? ¡Sí! Incluso a veces poco chulito, ¿no? Sí, es que este kolobok se puso así y venía por el camino. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me come nadie! 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 ¡Por favor, ¡tácil! ¡Pero por favor, este papá! ¡Papá, población! ¡Este papá tiene un falsete propio de los bijis! ¡O sea, una maravilla! Pues iba el kolobok ¡Ah! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! ¡No me come nadie! Y de pronto se encuentra con el forro en medio del camino así. ¡Buenas noches, kolobok! ¡Ay! ¡Buenas noches! Voy camino de casa. Estoy súper cansado y aburrido de que todo el mundo me quiera conmigo. ¿Me dejas pasar? El forro dijo, perdona, no te he escuchado bien, porque este oído, esta oreja, ya no me funciona. ¿Te importa decírmelo otra vez más cerca? ¡Ay! Y no pudo decir nada más, porque el zorro abrió el hocico y se lo trajo. ¡Madre mía! Se lo trajo sin masticar así. ¿Os acordáis de la abuela que se había quedado en la cocina? Sí. La abuela fue a recoger el kolobok y ¿qué vio? ¿El plato? El barrio. La ventana. Abierta. Y unas huellas sospechosas que se metían en el bosque. Y entonces la abuela sintió en su cabeza como si le explotara una tormenta. Y le fue subiendo un enfado desde el dedo gordo hasta la oreja izquierda. Y se fue poniendo colorada, colorada. Yo no sé las abuelas de León, pero las de los cuentos cuando se enfadan dan un susto. ¿Las vuestras también? ¿Habéis visto enfadadas a vuestras abuelas? Sí, una vez. ¿Y qué tal? ¿Daba susto? Sí. ¡Jo! Es lo que tienen las abuelas. Que como se enfaden bien, esta del cuento se puso roja y le dijo a la abuela, espérame aquí que nos han robado el desayuno. Y el abuelo dijo, Juli... Y esa abuela se puso el pañuelo de salir al bosque. Cogió el bastón de caminar y salió, ¡correte, correte, correte, correte! Porque cuando las abuelas se enfadan caminan muy rápido. Y salió, ¡correte, correte, correte, correte! Como tu abuela, ¿ves? La mía también le pasaba eso. Y pasó delante de todos los animales que habéis dicho. Y pasó tan rápido que llegó a tiempo de ver cómo el zorro abría el hocico y se comía el kolobok. Y en ese momento la abuela dijo, ¡Mi pan! ¡Mi kolobok! Y la abuela levantó el bastón y dijo, ¡Atención que necesito que lo escuchéis bien! ¡Adiós! ¿Lo habéis entendido? No. Voy a repetir. Levantó el bastón, miró al zorro y dijo, ¡Adiós! Nadie lo entiende. Nadie sabe traducirlo. Bueno, más o menos. A ver, Marcos, dime. ¡Corre, corre, corre ya! A ver. ¡Corre, que te corre, corre ya! Uy, tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno. La abuela no era... Estaba muy enfadada. Dijo otra cosa distinta. Podéis intentarlo los papás y las mamás también. Esa traducción. ¡Vamos, papá Villi! ¿Qué crees que dijo la abuela? ¡Atención! 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 ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno! Dijo exactamente eso, pero le faltaron dos palabras más. Dijo... ¡Saca inmediatamente ese pan de la boca! ¡Yo te pongo el culo colorado! Faltaba ese... ¡Pero muy bien, papá! ¡Muy bien! Lo voy a contratar de ayudante. Me gusta. Bueno, cuando el zorro vio a la abuela que levantaba el bastón y le decía todo esto, le dio tal susto al zorro que le dio un hipo. ¡Eh! Justamente. Y como tenía el hocico abierto, el colobón botó en la tripa y salió por el hocico. ¿Pero vosotros habéis visto salir alguna vez? ¡Pero tiene babas el colobón! ¡Ahí está! ¡No lo puedo! Ovación a Miguel, por favor. Ovación a Miguel. Ovación a Miguel. Ahí voy, mi amigo Miguel. Salió tal cual, pero iba rodeado de babas blancas y mocos verdes, de esos pegajosos que estiras y vuelven a su sitio. ¿Sabéis, no? Que se denomina moco de troll. ¡Ah! Bien. Pues sí. No lo conoces. ¿No lo conoces? Pues es un moco que cae, 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 cae y cuando está justo en el suelo hace boim y vuelve arriba. Moco de troll. Bien. Pues entonces, claro, la abuela recogió aquel colobón y dijo, madre mía, qué asco. Después miró al zorro y le hizo así. ¡Motito! 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 Eso es una amenaza. Fíjate, le hizo así. Es como cortar el cuello. Y el zorro dijo, nunca más se me va a ocurrir volver a este claro del bosque. Y salió corriendo. Y la abuela recogió el colobón y dijo, qué asco, ¿cómo le llevo yo esto a la abuela para cenar? Porque ya era la hora de la cena. Lo llevó al río, lo lavó y las suabas y los mocos se fueron a correr de abajo. Y la abuela lo secó y cuando lo miró otra vez, ¿qué creéis que vio? Que estaba vivo con patas. Tenía, justamente, estaba vivo. Tenía los dos ojitos abiertos del color del choo. Colate. Colate. Una nariz, una boca, orejas, manos. Y además estaba así, mirad. Y aquí en León, ¿cuándo tembláis? Cuando tenéis frío y cuando tenéis miedo. Miedo. Y el colobón tenía las dos cosas, frío y miedo. La abuela lo vio tan guapo que dijo, lo voy a llevar a casa. Se quitó la bufanda, lo abrigó y lo llevó corriendo a casa. Cuando entró por la puerta, el abuelo dijo, ¿me traes la cena? La abuela le dijo, no. Pero mira, abrió la bufanda. Cuando el abuelo vio la carita del colobón, le pasó una cosa muy rara que nos pasa a veces a los mayores. Que aunque tengamos mucho hambre, una emoción muy fuerte nos lo quita. Y el abuelo dijo, ya no tengo hambre. Entonces el colobón se despertó y lo miró con aquellos ojitos. ¡Joy! El abuelo y el abuela hicieron una cosa bien extraña. Lo adoptaron de hijo. El abuelo le cosió unos calzones, unas botas y un chaleco. La abuela le hizo una camisa, una mochila y un sombré. Y el colobón se quedó a vivir para siempre con ellos en el claro del bosque. Pero como era mágico, porque acordaos que lo había despertado el viento del norte, en aquella casa nunca faltaron los... Ni los... Ni las... Y eso deseo yo. Que regrese pronto a nuestras vidas. Besos y abrazos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, este mamá no tenía ratones, ¿vale? Bueno. Este para todas las mamás y papás. Oye, os habéis cortado fenomenal. Tania, nos vamos a despedir con una cosa muy cortita, pero necesito la ayuda de todos. Y esta es la despedida. Y hay que hacerlo... Verás, me tenéis... Tenéis todos y todas que responder conmigo. Oscuro, muy oscuro. O, oscura, muy oscura. ¿Vale? Dependiendo. Oscura, muy oscura. Eso es. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un ensayo. Una, dos y tres. Oscuro, muy oscuro. Hay que ponerlo así, como cosa de miedo, ¿no? A ver, otra vez. Una, dos y tres. Oscuro, muy oscuro. Muy bien, Marcos, esa mirada así, fantástica. Venga, vamos allá. Era así que se era una vez un bosque. Oscuro, muy oscuro. En el centro del bosque había una casa. Oscura, muy oscura. Esa casa tenía en la entrada una enorme escalera. Oscura, muy oscura. Que daba a un primer piso. Oscuro, muy oscuro. Donde había una cortina. Oscura, muy oscura. Que daba paso a una habitación. Oscura, muy oscura. En ella había un armario. Oscuro, muy oscuro. Y dentro un rincón. Oscuro, muy oscuro. Y escondido en aquel rincón una caja. Oscura, muy oscura. Y dentro de la caja un ratón. Oscuro, muy oscuro. No, un ratoncito muerto de miedo. Y colorín colorado estos cuentos se han acabado. Muy bien. Lo habéis hecho fantásticamente bien. No sabéis el gusto que da que las mamás y los papás juguéis con vuestros pequeños. No dejéis de hacerlo y no dejéis de contarles historias. Mirad. Ya sé que no podemos compartir libros, pero si queréis sacar alguna foto o algo. Este libro se llama Corre a casa ratoncito. Editorial Logged. Es el de los ojos. Es fantástico para contar con ellos. Corre a casa ratoncito. Este se llama Siete ratones ciegos. Que es una maravilla. Es el del elefante. De Edjaun. Y de la editorial Ecare. Y después. Todo lo que yo narro son versiones de estas historias. Y el cuento del Kolobok es un cuento popular ruso. Se llama así Kolobok. Y el último se llama Oscuro. Muy oscuro. Y tiene una preciosidad de ilustraciones en la línea de las ilustraciones del siglo XIX. De los clásicos del XIX. Oscuro. Muy oscuro. Y la editorial es Oferno. Así que. Si queréis después acercaros o sacar alguna foto. Aquí lo tenéis. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias. Bravo. Voy a ponerme la mascarita.